Amigo mío, muchísimas felicidades, amigo mío, de verdad, te decíamos siempre lo mejor. De verdad, de verdad, eres el maestro de baile acá de Monterrey. ¿Por qué se me está matando, señor? A la que siga, ya, vamos. Amigo mío, te quiero mucho. Espérame, espérame, usted déjame hacer lo que quieres en los otros programas. Te quiero tanto, amigo. ¡No, no, venga! Te quiero tanto. No, no, yo, por favor, sácalo. ¡Callinazo! Espérate, pero, pero, ¿por qué te lo dicen? ¡Agua! ¿Y usted le hace caso? Yo, ¿por qué caigo? Como ya quiero ser de la raza. No, se le cae. Bueno, pues ya no hubo tiempo para la rutina. ¿Qué se me cayó? No, dijo el guardia, dijo el guardia. ¿Qué se me cae? No, que se nos cae el tiempo. Hay que ir a la rutina de Nicaria. No va a haber concurso hoy. No, 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 la rutina. Ok, vamos a hacer cosas. La rutina de Nicaria. Oye, déjame arrancar, es que te lo juro, me da cosas. Tienes el grano de Melinda, linda, tú, en serio. Me habla. Ok. Acá vamos a estar, señor presidente. Gracias, gracias, Choco. Gracias, hasta luego. Ok, oye, espérame. ¿No trajiste ninguna medallita, nada, así como Ruli? ¿No? Parece que Ruli las compró allá en las tiendas de las Vegas. Sí, sí, sí. No trajiste ninguna medallita, nada. ¡Gracias!